¿La pantalla se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Sí? Está. Ya, comenzamos, de nuevo. Bueno, buenas tardes, mi nombre, a todos, a todos, mi nombre es Diego Sosa, soy magíster en tele detección. Esta presentación, a modo de taller, la estoy haciendo con mi amigo Ashley Apey, que es ingeniero civil de GeoStudios. Bueno, esta presentación tiene dos partes, una parte donde básicamente entregamos algunos soportes teóricos que son importantes para este taller. La segunda parte es una parte más técnica, que está a cargo de Ashley, y sin más detalles vamos a comenzar. Bueno, este flujo de trabajo que vemos ahí es una propuesta... ¿Estás compartiendo pantalla? ¿Se ve o no se ve? ¿En mi computador? No, no sé. No, no se ve la pantalla. No, no, no está bien moviendo. La ves tú. Ah, está. ¿Y ahora? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí. Flujo de trabajo. Flujo de trabajo. Bueno, esta propuesta es una propuesta que venimos trabajando hace años, es básicamente un flujo de trabajo completo para construir una línea de base y la zoológica, utilizando productos generados por teledetección de distintas fuertes, óptica y láser, o activa en realidad, y contempla cinco etapas distintas. En esta presentación nosotros queremos enfocarnos en la etapa cuatro, que está en la parte superior derecha del flujo de trabajo, corresponde a esta propuesta para una propuesta de sistematización de una línea de base para obtener un balance de masa geovestre. Bueno, básicamente, inicia el flujo con la definición de un par de modelos de elevaciones digital, uno inicial, uno final. A partir de esas superficies se obtienen, perdón, a partir de esos DEMS se obtienen superficies, altura, orientación, que es la función seno de la simud, la pendiente media. Se calcula una diferencia de altura en el tiempo, que vamos a denominar delta H. Se calculan algunos estadísticos descriptivos, después se analizan esos descriptivos en base a la definición de un área testigo, donde se calcula un error cuadrático y un error medio cuadrático. Después, esta diferencia se analiza a partir de un área media glacial, se clasifican algunos rangos de diferencia de altura y se asocian con un proceso dominal. Para esa definición de rango se utiliza un test de TACI y los rangos intercuartiles, y finalmente se analizan anómalos e incertidumbres para finalmente obtener un balance de masa que o de esto. Bueno, a modo bien general, cuando hablamos de glaciares, más allá de una definición que para nosotros es la que sigue vigente en la Estrategia Nacional de Glaciares del año 2009 de la Dirección General de Aguas, entendemos que un glaciar es un cuerpo de hielo donde tenemos un área de acumulación, un área de acumulación y un área de lanzamiento donde hay procesos, ablación o acumulación de masa, donde hay flujos, donde hay convergencia y divergencia de flujos a lo largo de una pendiente, y de esta lámina me interesa esta figura que está acá, que es esta suerte como de alegoría de las cuñas, donde un glaciar puede ser entendido como un balance, una masa que está en permanente balance entre más o menos acumulación. Por tanto, esta definición de una línea de equilibrio teórica generalmente no se cumple porque los glaciar e incertidumbre nunca están en equilibrio. De más. Bueno, en términos generales, existe una serie de herramientas de detección óptica que son aplicables a los estudios de la criosa. No es la intención de esta presentación ahondar en esas técnicas y en esas herramientas, pero de esta lámina me interesa destacar esta figura donde nosotros tenemos un satélite, una plataforma donde van montados sensores, una serie de instrumentos, y esos instrumentos están leyendo datos de la superficie, pero hay una superficie que es una superficie real, que es la superficie de terreno, geoide, pero a su vez hay una superficie teórica que está calculada, que es el eliptoide. Entonces, si hablamos en términos de altura de la superficie, tenemos una altura geoidal y una altura eliptoidal. Y tenemos también entonces una ondulación geoidal. basado en un rango del espectro que son los láser, ¿cierto? Y básicamente el lidar es un sistema que está compuesto por tres instrumentos, un barredor o un escáner de láser, una IMU, y un sistema de posicionamiento GNC. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la plataforma, nosotros tenemos el lidar aéreo o ALS, lidar terrestre, que es TLS, y el lidar que puede estar montado en una plataforma de un vehículo aéreo no circulado, que puede ser UAS, ALS o TLS. En realidad es UAS-ALS. En términos simples, bueno, el lidar lo que hace, como es un sensor activo, envía una señal que tiene un haz de luz, que tiene una longitud de onda, una frecuencia X, y básicamente ese rayo choca en un blanco, en un target, y mide el tiempo de respuesta entre la emisión y el rebote de esa señal, y entonces descompone el tiempo de respuesta en eco. ¿Ya? Entonces tenemos, en general, que el primer y segundo eco son los que tienen mejores respuestas, por tanto son las señales más limpias, y son aquellas que son frecuentemente utilizadas como datos para hacer análisis de diferencia de altura, cambio en el tiempo, intensidad y otros. Bueno, no todos los lidars son aquellos que se pueden manejar a una escala humana, si se quiere, ya, así como a escala uno a uno, contada en una plataforma, o trabajado en el terreno como un lidar terrestre, sino también hay un lidar satelital. Existe una misión que se llama ISAT, que es una misión de la NASA, y ya va en su segundo, en su segunda etapa, que es la ISAT-2, y es básicamente un escáner, un lidar satelital, un lidar satelital, no voy a andar en los detalles porque en realidad sería bastante engorroso y un poco inútil, pero básicamente es un ASC que tiene dos puls, dos rayos, dos canales, que tiene una densidad de aproximadamente siete puntos por centímetro, lo que es bastante, y aquí me interesa con esta lámina mostrar un resultado que nosotros tuvimos en un paper que publicamos hace poquito, donde evaluamos la precisión vertical y exactitud vertical de modelos de elevación digital de acceso libre, y utilizamos datos de ATL-6, de ISAT-2, y llegamos a la conclusión que el modelo de mayor precisión, por tanto, el que puede ser utilizado como referencia con mayor seguridad, es a los Word 3D-30 que ahora van la versión S2. En esta figura aquí vemos los dos rayos y vemos un glaciar gran cachabón. Bueno, Chile no tiene una política de datos abiertas, de datos de información geográfica, y LIDAR como producto no es la sección. Nosotros con Ashley lo que hicimos fue un ejercicio de analizar todas las licitaciones públicas del mercado público y vimos, llegamos a la conclusión que en Chile por lo menos entre 2008 y 2017 existen 10 vuelos LIDAR en áreas glaciarizadas básicamente concentrados en la zona glaciológica central y centro y sur. De estos 10 vuelos, bueno, todos están financiados por el Pisco de Chile, aquí está esta tabla para que ustedes la revisen con detalle, los productos, el nombre del estudio, los glaciares están cubiertos el año. Básicamente el principal cliente es la Dirección General de Agua con su unidad de glaciar y nieve, los operadores son mayormente privados a excepción del SAS en Servicio de Aerófotografico de la FAC. Sin embargo, esos datos no son públicos. ¿Por qué? Porque no existe una plataforma, porque tienen que ser pedidos por ley de transparencia y eso dificulta el acceso a estos datos para todos los investigadores e investigadores. En contraposición, entonces, nosotros queremos hacer un ejercicio de estimación de un balance de masa y no tenemos acceso a esos datos, tenemos que ir a buscar los datos donde se encuentran. Y vimos con esta plataforma que es una plataforma del Estado de Alaska de la División de Exploración Geológica y Geofísica donde están dispuestos una serie de datos de elevación de acta de decisión, básicamente LIDAR, SAR, generado con INSAR, con INSAR y otras técnicas de de generación de datos de elevación. Bueno, cuando hablamos de balance de masa, hablamos de en la primera etapa del flujo, hablamos de una diferencia temporal de elevación superficial que es básicamente una resta una resta entre un DEM final al final de un proceso o de un periodo de tiempo y un DEM inicial y que está restringida a un área de cálculo o un área de estimación donde se analiza esa diferencia esos cambios de altura en el TEM por otro lado bueno, el resultado de esa diferencia puede tener múltiples formatos pueden ser formatos como raster un TIF o un DAT ya son imágenes con datos continuos pueden ser una nube de puntos pero básicamente lo importante acá es que los datos no son homogéneos lo que obliga a definir una estrategia para analizar estos datos y aquí entonces es importante la definición de un rango intercuartil de una muestra independiente de su distribución estadística y la definición de un límite superior y un límite inferior de una muestra que define los datos cuáles son anómalos cuáles no y cuáles son pueden ser comparables bueno la experiencia indica que la experiencia de nuestro trabajo y la revisión de la literatura comparada siempre sugiere que es necesario segmentar los resultados porque hay que estimar anómalos los valores que se escapan de una distribución de diferencias de altura del tiempo a partir de una prueba estadística segundo siempre siempre estimar incertidumbre de la estimación o sea el error de la diferencia de altura porque cuando hablamos de balance más geodésico es una estimación puntual pero que se hace extensiva a todo un glaciar a diferencia del método glaciológico que es medido en el punto y se apola a una superficie X a una banda altitudinal o el resto de glaciar y es importante sobre todo estimar la incertidumbre porque hablamos de fuentes de información que son de altísima precisión que tiene una gran densidad de puntos por ejemplo en el caso de LIDAR o una gran resolución de en el caso de los datos puntitos y también es importante analizar los cambios superficiales de altura volumen y masa a partir de los procesos dominantes es decir más allá de que hay una diferencia de altura hay que ir un poco más allá y entender que la manifestación de los cambios de altura es el resultado de procesos que ocurren bajo la superficie en el glaciar es decir procesos de acumulación de adelgazamiento zonas de estabilidad flujo interacciones del detrito con el hielo etcétera bueno cuando hablamos de cambios de altura entonces siempre es importante que hay que considerar el área promedio de un glaciar es decir no considerar nunca ni el área inicial ni el área final ¿por qué? porque si los procesos son acumulativos en el tiempo si ocupamos cualquiera de los dos esquemas probablemente estamos forzando una condicionante para tratar de entender los datos y los datos nos quieren decir y cuando hablamos de identificar perdón cuando hablamos de determinar un error de una muestra ¿cierto? y un límite superior e inferior de una muestra válida eso nos permite por ejemplo identificar un efecto asociado a un rango y una intensidad sé que esto puede sonar un poco arenoso si yo lo planteo un poco distante si lo planteo haciendo una tabla pero si lo analizamos cómo se comporta en un glaciar es esto aquí tenemos tres pares de datos de elevación comparados para un glaciar de montaña de la región 6 un glaciar Gran Cachapuán y un glaciar surgiente y vemos entonces espacializado estos efectos asociados a un rango de diferencias de altura en tiempo y una intensidad y claramente bueno aquí tenemos un glaciar surgente donde la zona baja del glaciar acumula masa en vez de hipertexto y tenemos una zona de la zona más alta donde pierde más masa de lo que acumula y pierde con mayor intensidad esa masa bueno finalmente el balance masajeodésico es básicamente la multiplicación de un cambio de altura en el tiempo asociada a una densidad promedio del hielo y respecto a esto nosotros creemos importante señalar aquí que no existe una densidad promedio que sea extensiva y aplicable a cualquier caso de cualquier glaciar del mundo por tanto siempre es necesario o se sugiere contar con datos de terreno las mediciones de densidad y y eso en realidad tratar de de calibrar con valores reales de terreno bueno el caso estudio que vamos a analizar en este taller es el glaciar barri que se ubica en el en la región uno del de la que define la WGMS a través de su de su inventario Randall que ya en su versión 6 del año 2017 se trata de un glaciar de valle un glaciar descubierto donde tiene si tiene morrenas laterales tiene un aporte permanente de hielo a través de calvin a un fiorgo donde desemboca es un glaciar que no tiene inventario hasta las pequeñas y y es importante este glaciar porque eh eh se comprueba que bueno hay una serie de fenómenos en la zona periglaciares que son importantes de trabajar en la imagen esta que tenemos abajo tenemos eh bueno es un sistema glaciar donde el más importante es el glaciar barri en términos de magnitud y de extensión y tenemos un área de modelación que es este perímetro que después voy a explicar cuando explique los datos en que esta imagen la construimos bueno eh esto es glaciar barri es un glaciar descubierto que se enfoca en un fiorgo pero sobre todo tiene una dos laderas que están en en la cara sur eh poniente del del frente glaciar y son laderas de glaciar con material muy inestable y con eh cierta propensión a eh desarrollar algunos flujos gravitacionales ¿ya? eh Dai y otros en el año dos mil veinte eh identificaron diferencias de altura a partir de de la identificación de algunos movimientos de ladera flujos de ladera este movimiento lo pudieron comprobar en un periodo de tiempo bastante extenso es decir entre el año cincuenta y cuatro dos mil seis hay un promedio de un deslizamiento de unos treinta metros de la altura del terreno es decir hay un movimiento importante de material agua abajo que va a desembocar en un en el fiordo eh y por otro lado también en una zona distal de de esa de ese desplazamiento que denominamos A en la en la figura anterior hay un ascenso entonces es una zona estable y hay movimiento también entonces por otra parte también hay cambio de altura en el mismo glaciar ya tenemos una tasa de de disminución de altura de un metro año desde el año cincuenta y cuatro en dos mil seis pero este esta tasa de disminución se acelera desde el año dos mil siete hasta el año dos mil veinte eh y aumenta básicamente a cuarenta metros de año es decir treinta y nueve veces más lo que es muchísimo ¿ya? por otra parte también tenemos disminuciones areales del glaciar y tenemos un recorceso diferente a una tasa de trescientos metros de año ¿ya? eh bueno esta figura muestra alguna eh la descripción que hacen los autores respecto a este movimiento de este flujo de ladera este desprendimiento y deslizamiento de la ladera aquí es importante eh este numerito que es el es el volumen que generó este desplazamiento que es aproximadamente cuatrocientos cincuenta y cinco mil eh por día elevado a seis metros cúbicos es muchísimo ¿ya? eh es muchísimo material ¿qué es lo que puede generar este material? en un escenario eh donde colapsa completamente la cadera es un tsunami es distinto a un glof y es básicamente un cambio en la altura por la adición de volumen en este caso de material y que genera un cambio en la altura y una propagación de perdón una aceleración de las corrientes de adición aquí abajito vemos la animación de cómo se va propagando la velocidad de la corriente en caso de ocurrir un un desprendimiento de la bueno por todas esas razones entonces nosotros elegimos este caso para analizar la diferencia de factura en el tiempo y eventualmente estimar un balance de más tato ¿qué es? entonces para eso fue necesario construir un inventario de un año inicial que en este caso fue el año dos mil diez y un año final fue el año dos mil veinte a partir de imágenes satelitales multiespectrales de alta resolución de alta y mediana resolución básicamente Rapid Eye dos para el año dos mil diez y Planet Cope dos para el año dos mil dos aquí vemos en esta figura abajo y la que más me interesa a la izquierda el área en negro del área perdida es decir el hielo que se perdió durante diez años de los diez años analizados de dos mil diez y dos mil veinte y a la derecha tenemos en rojo esta máscara corresponde al área sobre la cual se calculan las diferencias de altura en el tiempo respecto a la naturaleza de los datos bueno tenemos dos datos como dije para el DEM inicial del año dos mil diez tenemos un modelo digital de terreno corresponde a IPSAR que es un un radar modelo de elevación obtenido por interferometría SAR aquí lo importante son las precisiones verticales y horizontales la referencia vertical y en este caso corresponde a alturas egiptoidales y la resolución del PIT corresponde a cinco metros para el DEM dos mil diez y de un metro para el DTM LIDAR del año dos mil veinte eso eso respecto a la naturaleza de los en esta imagen vemos a la izquierda el modelo digital de terreno IPSAR que es un modelo generado por interferometría SAR y a la derecha la orto imagen verdadera que corresponde que tiene una resolución de cinco metros y vemos la disposición de los tres glaciares y el área de modelación en esta figura vemos el DEM dos DEM LIDAR del año dos mil veinte vemos a la derecha la densidad de puntos es decir la cantidad de puntos por metro cuadrado y vemos el área donde existe datos ya datos de elevación donde efectivamente hay datos del vuelo estas imágenes corresponden a la vista tridimensional de la nube de puntos del DEM dos LIDAR y a la derecha tenemos un perfil que fue construido sobre la ladera donde se generó el flujo dos que vimos en las imágenes de la cero bueno a modo de de finalización de esta primera parte de la exposición vamos a entregar como anexo algunas láminas que contienen algunas fórmulas y ecuaciones que son importantes para estimar incertidumbre error para estimar el volumen de glacial con dos fórmulas distintas y sobre todo estimar indicadores de precisión y exactitud y indicadores reales que son comparables con normas de calidad normas de referencia de la exactitud y precisión vertical de los datos de elevación que son necesarios para el cáncer del balance de masa ahora le doy el paso a mi compañero con la segunda parte bueno buenas tardes agradezco a Diego el pase que me está dando para continuar con la segunda parte de la presentación voy a proceder a compartir la pantalla ¿la pueden ver? sí ya vamos a poner en modo presentación bueno me presento mi nombre es Ashley Apey en este minuto me encuentro en el equipo de GeoStudios en esta segunda parte como lo mencionaba Diego tiene un enfoque un poco más técnico y se va a presentar una propuesta de flujo de trabajo para determinar un balance de masa geodésico basado en dos modelos de digital de elevación inicialmente estábamos pensando en disponer de dos LIDAR pero como se mencionó anteriormente vamos a trabajar con un DEM LIDAR a un metro y con un DEM INSAR de cinco metros pero puede ser implementado para cualquier tipo de para cualquier parte de DEM disponible la estructura de la presentación se se describe acá vamos a definir etapas de flujo del proceso propuesto el entorno de programación o el entorno del software utilizado y después entramos ya en el fondo del preproceso de datos una etapa de co-registro análisis de las variaciones de elevación propagación de errores y finalmente una discusión o algunos comentarios finales en aspecto metodológico la cadena del proceso se compone de tres grandes puntos el preproceso el co-registro y el análisis de elevación vamos viendo en detalle después a continuación en cada punto el desglose de cada uno de estos me interesa señalar que el software utilizado es mediante la plataforma de R RStudio que tiene una versión gratuita digamos lo invito a que puedan conocerla a descargarla la red está en muchas páginas donde pueden aplicar algunos ejercicios sencillos de manejo de datos de gráfica y nosotros implementamos este código que permite hacer el proceso el preproceso y análisis de elevación en código R pero hay un paso intermedio que el co-registro que en el fondo viene que significa ajustar los dos modelos digitales de elevación y que hay que utilizarlo mediante un software comercial en código IDL este es un script facilitado por Vertier un investigador francés que está muy enfocado en el tema de ganancia de masa y que ha dejado a disposición esta herramienta existen otras herramientas pero todavía no son en código abierto pero todavía no están digamos disponibles bueno también se ocupó software SIG para hacer todo lo que es delimitación y figura el entorno RStudio se compone de cuatro pantallas acá tenemos los códigos que se van ejecutando a medida que vamos avanzando en el paso a paso tenemos acá una consola donde se van verificando los resultados digamos todas las acciones que se ejecutan acá en el main en el principal tenemos acá un cuadro superior donde se van definiendo los objetos y todos los elementos que se van generando pueden ser rasters los shapes texto número matrices rectores todo se trabaja en modo objeto y acá abajo tenemos una forma para visualizar gráfica los paquetes los paquetes vienen siendo como bolsas con funciones donde nosotros llamamos una función y los paquetes están compuestos de funciones por ejemplo las librerías que estamos utilizando acá principales de la raster para hacer todo el análisis espacial digiplot para hacer algunas figuras y bueno hay que como les digo pueden ver alguna introducción de cómo instalar el software cómo instalar la librería no el objetivo de esta presentación la estructura de cómo se maneja este ejercicio es con tres dapas del preproceso con variables de entrada y salida lo mismo para el corregistro y estos resultados que se generan acá son utilizados en el análisis del DHT bien entonces entramos en la primera etapa de preproceso acá necesitamos cuatro elementos principales son el par de modelos digitales de elevación que en este caso es un líder que lo vamos a definir como esclavo del máster que va a ser el SAR ¿por qué esa distinción? porque en este caso tenemos distinta resolución de cinco y un metro entonces vamos a mantener la resolución de cinco metros para no regalarla y vamos a resampliar el líder eso también cuando tenemos dos de igual resolución que a criterio del programador o del modelador elegir cuál va a ser el esclavo cuál va a quedar supeditado al otro teniendo ya definidos los verificados que estén bien procesados se requiere el contorno del glaciar y zonas estables fuera del glaciar llamadas off glacier que en el fondo va a permitir hacer un análisis de co-registro las zonas estables por lo general están libres de zonas de río de cauce de deslizamiento y son principalmente zonas de roca de baja pendiente que a veces cuesta encontrar en zona de montaña pero siempre es necesario disponer de esa información luego tenemos la variable de salida de esta primera etapa de preproceso que vamos a generar un DEM resampleado respecto al DEM principal o al DEM master en el fondo vamos a tener el DEM LIDAR resampleado a la escala del DEM del SAR a 5 metros una diferencia de altura bruto que va a ser 5 registros que va a ser solamente para después hacer un análisis comparativo entre el producto de la etapa 2 y el producto bruto si no hubiésemos hecho ninguna corrección y después tenemos distintas superficies como dependiente aspecto curvatura y de sombra que son requeridas para el proceso de corregistro también y finalmente enmascaramos los shapes en el fondo rasterizamos los shapes en formato raster digamos bajo ese código este análisis se puede hacer también en cualquier formato en C, QGIS, ACMAP la gracia es que está automatizado es cosa de cambiar los variables de entrada uno ejecuta una línea de comando y salen los productos va a depender claramente de los recursos computacionales que tengamos pero para esta escala de trabajo de dimensiones un computador relativamente de equipo de trabajo funciona bien las variables de entrada aquí vamos a presentar algunos pantallazos por ejemplo este es el DEM uno de los DEM que estamos utilizando el delta H que sale de la resta directa sin correcciones de todas formas se logran apreciar mayor intensidad de valores negativos acá en la zona del glaciar y acá algunos movimientos acá en la zona del deslizamiento que estuvo describiendo que describió Diego el shape del contorno del glaciar para estos efectos trabajamos con con el Randall versión 6 el Glimpse versión 6 digo y una zona estable fuera del glaciar estas zonas son tentativas fueron requieren ser mejoradas es un proceso iterativo pero de todas formas sirve para este ejercicio y como resultado aquí se muestra en modo de ejemplo las superficies que resultan del leader master ok como alternativa siempre se puede utilizar otro software pero como les dijo la gracia de esto es que se puede automatizar y solamente requiere ejecutar una línea de comando el segundo paso de co-registro como les mencioné se hace fuera de la plataforma AR se hace en IDL y se ocupa un producto facilitado por Vertier tiene un documento un tutorial que está acá abajo mencionado después podemos compartir el link de descarga de este producto compartir directamente el tutorial también Diego hizo una revisión exhaustiva y hizo unos comentarios en un documento que da algunos tips de cómo implementarlo en grande rago lo que lo que se el objetivo de hacer el co-registro es tomar el DEM digamos label el cloud digamos y hacer correcciones a partir de desplazamientos tanto horizontales como las verticales en pequeñas parcelas en el entorno del glacial en terreno estable en este caso con pendiente vertical inferior a 45 grados y el objetivo en el fondo se logra minimizando el valor de la dirección estándar del desplazamiento vertical o sea es un proceso iterativo como les dije que de desplazamiento horizontal tanto en la dirección este oeste y norte y sur y va evaluando la dispersión de los datos del error en esta zona estable cuando encuentro un mínimo digamos del proceso entrego un resultado un resultado que viene siendo un DEM SLEIP corregestrado en el fondo nosotros le entregamos uno resampleado pero después entrega uno ya ajustado y por último un delta H una diferencia corregido y minimizando el seco horizontal y vertical ok entonces esto se hace de forma en un código IDL acá les muestro más o menos a grandes rasgos cómo se visualiza este script que en el fondo hay que cambiar la información de este recuadro que viene siendo la carpeta de trabajo el directorio el rango altitudinal en el cual estamos trabajando que se logra directamente de los modelos digitales de elevación y la variable de entrada y ahí uno compila y ejecuta y con eso fácilmente tenemos un producto registrado corregistrado entonces acá nosotros vamos a hacer una comparación del modelo de elevación digital SLEI digamos sin corregistro y con corregistro así a simple vista no se ve ninguna diferencia pero si vamos viendo el reporte que entrega el proceso indica que hay una corrección hacia el oeste de 1,6 metros y hacia el norte también y una corrección de seco vertical de 60 centímetros lo cual no es menor entonces por lo tanto estos modelos que estamos utilizando son de alta precisión de 1 a 5 metros a diferencia de SRTM de 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 aster digamos que son a 30 metros donde las las correcciones pueden ser de unas cuantas decenas de metros en cambio acá estamos hablando de un 1,6 metros o sea y si tenemos liras de 1 metro de resolución o de mayor resolución espacial pueden ser menores estos desplazamientos pero siempre en la vertical el error puede ser relevante sobre todo cuando uno quiere hacer balance de masa en pequeñas variaciones como la sierra rocoso donde las variaciones pueden ser de unos pocos centímetros entonces esta corrección de seco vertical es muy irrelevante por otro lado acá estamos comparando analizando el detache en el área estable fuera del glaciar se ve que el rango fluctúa entre los 10 y menos 10 metros como dije que era tentativo hay zonas que efectivamente tienen mayor diferencia si uno va ajustando esto puede obtener un resultado más preciso pero lo importante de todo esto es señalar que en un caso ideal en el área off glacier o estable uno debería debe observar una distribución normal de los datos centrado en cero con una media en cero entonces acá vemos el caso sin corregistro y con corregistro que visualmente no hay mayor diferencia pero si hay alguna menor dispersión no sé si se aprecia que aquí es más el rango y acá es más ajustado entonces hay una mejora en el proceso entonces como se señaló anteriormente la zona estable se tiene que omitir zonas de deslizamiento cursos de agua hielo cubierto permafrost y cualquier tipo de geoforma que pudiese sufrir variaciones altitudinales pasamos a la tercera etapa que corresponde al análisis de HDD donde aquí solamente necesitamos dos inputs que es la diferencia de elevación obtenida con el corregistro del código IDL y el contorno del glaciar en el fondo es para poder acotarlo a nuestra área de interés y la variable de entrada vamos a tener un mapa reclasificado donde vamos a analizar distintas intensidades de las variaciones con un criterio que estamos proponiendo el histograma del DHD con lo estadístico y identificando los anómalos o valores extremos y calcular el math que equivale al error asociado al DHD en el fondo cuando nosotros decimos que un balance de masa específico es de 5 metros siempre uno tiene que asignarle el más-menos y en este caso corresponde a esta variable al más una vez que tenemos el DH al D corregido corregistrado quiero decir nosotros acá definimos los valores de intensidad que va el rango de error viene delimitado por el índice MAP que es un promedio ponderado por rango dependiente de la zona estable versus un área total una suma ponderada y esto en nuestro caso después lo vamos a mencionar estamos hablando de 24 centímetros una vez definido el rango de error de nuestras mediciones después asignamos valores de mínimo a extremo y que está asociado al rango intercuartil que está dado por la diferencia de los percentiles 75-25% por un factor por lo general se ocupa el factor 1,5 en el fondo esto es análogo a los gráficos boxplot que tiene una caja donde está el 50% de los datos definidos por el IQR después tiene los bigotes que están los valores como más la mayor dispersión y después fuera de esos bigotes están los extremos o anómalos y eso es lo que nosotros estamos definiendo en la clase 1 y la clase 12 en el caso particular del glaciar Barry nosotros encontramos un rango de error de 24 centímetros y claro la clasificación muestra que mayor pérdida de masa por calvin acá en el centro en el frente del glaciar y que va disminuyendo agua arriba acá se mencionaba en la recopilación bibliográfica de 40 metros por año acá claro estamos en el rango dependiendo de la intensidad acá podemos estar en este rango 1 o en el rango 2 por eso mencionamos que es importante hacer esta clasificación porque esos valores extremos pueden responder a procesos físicos o pueden ser errores por falta de información de la densidad de punto o porque estamos en un en un frayón de roca muy abrupto etcétera entonces eso es lo interesante como poder segregar y acotar en una clase los valores extremos para poder ver a qué responde si bien el glaciar en su extensión muestra un balance negativo hay zonas con balance positivo pero que no está asociada a acumulación de hielo sino de nieve sino más bien a los deslizamientos que están ocurriendo en las laderas y que van acumulándose sobre el se van depositando sobre el glaciar entonces en promedio la variación es de menos 5,3 más o menos 0,2 metros por año aquí mi efecto esto está anualizado finalmente en este histograma vemos la distribución de los delta H y se observa que hay una componente principal que presenta un mínimo digamos acá en torno a los menos 5 metros y hay una zona que muestra poca variación esta línea segmentada en azul corresponde al promedio la línea azul acá es como un análisis de la variabilidad más o menos un sigma donde 10 están los 68% los datos en una distribución normal y la línea roja corresponde a estos percentiles y en verde acá nosotros mostramos lo que nosotros asignamos como el rango digamos de confianza de valores físicamente probables y los que se encuentran fuera de este rango vendrían siendo los valores anómalos o sea los que se encuentran por sobre los 7 metros y bajo los menos 16 metros habría que analizarlos con mayor detalle y ver si efectivamente corresponden a mediciones físicas reales este valor de 5,3 metros negativo como referencia acá hay un valor de balance de masa promedio de menos 3,4 metros con un error de 50 centímetros en equivalente en agua que resulta de una comparación de balance de masa anual obtenido de 3 estudios que consideran 36 glaciares este trabajo no está publicado y fue un análisis desarrollado por Diego y Falachi entonces estamos viendo que en esta zona la ablación es superior digamos casi un 70% de lo que se observa acá en la zona centro de Chile finalmente el error asociado a la estimación está asociado a la ecuación de propagación que incluye la incertidumbre de los distintos variables que se determina el balance de masa en este caso son las variaciones verticales el área y la densidad en nuestro caso determinamos que el error o la incertidumbre incerteza de las variaciones de elevación son de 4,5% que se termina con el mat se acuerdan del 0,24 sobre el promedio 5,3 la incertidumbre del área se determina en 1% aproximadamente que resulta de la ponderación de la resolución por el perímetro dividido por el área acá se consideró el inventario desarrollado con una rápida a 5 metros y la mayor incerteza está en la densidad nosotros asignamos una densidad de 850 kilos por metro cúbico de pérdida de masa más o menos 50 entonces finalmente se puede obtener el balance de masa en unidades de metro equivalente en agua para el periodo o a tasa anual por ejemplo acá se obtiene una pérdida de masa de 300 megatoneladas más o menos 23 y a nivel anual de menos 30 megatoneladas más o menos 2 por año y en términos de metro equivalente en agua de menos 4,5 más o menos 0,3 entonces en el fondo lo que nosotros queremos destacar o nuestra propuesta es que se tiene que hacer una verificación del ajuste geoidal digamos de todos los modelos de elevación digital que se están empleando verificar también la precisión vertical y horizontal de los datos de elevación comprobados con datos GPS siguiendo algunos estándares y normas de calidad y lo importante también es tener este traslap en zona estable fuera de el glaciar no acotarlo simplemente en la superficie del glaciar ya que podemos cometer algún error esto es realmente importante los glaciaros rocosos como lo mencioné anteriormente porque hay que hacer este análisis de corregistro y sobre todo corregir el seco vertical que puedes inducir si no se hace puede cometer algún error de los glaciaros rocosos que tienen baja variabilidad baja perdón diferencias de elevación y por último la determinación del balance de masa de un glaciar debe incluir como mencionábamos el proceso corregistro que minimice el seco vertical horizontal incorporar un análisis estadístico simple como el que estamos proponiendo para determinar valores extremos o anómalos y hacer esta clasificación de intensidad y por último estimar la incertidumbre o el error de los términos que involucran el balance de masa como mencionábamos el DHT la superficie y la densidad y por último invitamos digamos a la autoridad a implementar una plataforma digital donde se dispongan de estos productos de levantamiento topográfico realizados por los estamentos públicos una vez quizás que ya las publicaciones ya están listas que los investigadores que fueron asignados para hacer estos estudios ya tienen su trabajo finalizado pero esa información en vez de estar guardada llegando en algún disco duro podría quedar de forma liberada con eso estamos por finalizado este taller de todas formas aprovecho de mostrar algunos trabajos de un proyecto en paralelo que estamos desarrollando en largo tiempo que está basado en comparación del vida año a año entonces uno puede ver una serie de tiempo de las de las variaciones de la balance de masa específico año a año donde se ve acá por ejemplo una pérdida de masa en el periodo 2012-2016 acá entró como en un periodo ganó masa o está prácticamente en equilibrio y después vuelve a perder masa y este es el comportamiento digamos en el tiempo finalmente se puede hacer un análisis también en altitudinal para determinar la línea de equilibrio que aquí por ejemplo se puede identificar en torno a los 4200 metros hay años donde todo el glaciar se encuentra en ablación la línea de equilibrio está por sobre digamos la cota máxima del glaciar y se puede hacer una comparación interanual digamos y ver cuáles son las zonas donde se acumula cuáles son las zonas de mayor ablación etcétera eso muchas gracias por su atención por su participación y ahora dejamos abierta la instancia para algunas consultas o comentarios ¿Camila es la chica? no Camila va a mover ahora primero agradecer su taller está súper bueno es un montón de información que voy a procesar yo al menos nunca he tenido o sea una vez tuve un acercamiento con Data Leader que me los pasaron cuando hice mi práctica y no supe qué hacer y igual me gustaría poder aplicar todo esto que hicieron ustedes y no sé si después les pueda mandar correos para ir preguntando las dudas bueno yo quiero hacer una una precisión los códigos que utilizamos con Ashley para este ejercicio van a ser liberados pero nosotros los queremos publicar en JITAP es una plataforma donde se comparte un repositorio de código pero para eso tenemos que seguramente normalizar o escribir algunas cositas no sé una guía probablemente porque este ejercicio lo hicimos para ser bien honestos las últimas semanas con Ashley y entonces queremos que los códigos estén disponibles para la comunidad de investigadores de investigadores y los datos bueno los datos por lo menos los datos que utilizamos para el ejercicio cualquiera los puede obtener esa es la gracia era demostrar todo un ejercicio que efectivamente cuando los datos están abiertos y se utilizan se utilizan códigos de programación abiertos no libres abiertos se pueden hacer cosas interesantes no no hay una dependencia ni del software pagado ni de los datos restrictivos aprovecho de comentar que el único digamos restricción quizás de este proceso es la etapa de corregisto que si requiere de un software comercial el IDL de Envy y sin embargo bueno está el desafío quizás una propuesta de poder hacerlo en un código R sé que existe por ejemplo el equipo de David Faria en la universidad donde él está desarrollando su doctorado dispone de este código R pero es un producto propio digamos con copyright digamos no está siendo liberado pero me imagino que que este análisis puede surgir una motivación para que alguien lo pueda transcribir este código IDL y basarlo con un código abierto pero de momento esa herramienta es la que está disponible funciona y es cosa de aplicarla solamente Diego lo ocupó en su tesis de magíster de la detección no sé si tiene alguna duda preguntas comentarios si yo quería también sorprendido por los alcances del líder mi tesis de magíster yo soy alumno de acá del máster de geografía en la UEC y con el profesor Alfonso intentamos relacionar vamos a utilizar un balance vamos a hacer en realidad un balance de masa geodésico utilizando datos líder pero en este caso tiene la particularidad que vamos a intentar pues parte de la tesis buscar un método que permita comprar un líder terrestre con un con un líder aéreo obtenido en años anteriores sería como esos serían como los los maestros y esclavos y eso queremos vincularlo un poco con Magic Learning para hacerlo como más automatizado y bueno todavía no no desarrollamos nada pero esa es la idea básica y mi duda era si el líder tiene la capacidad o la resolución de identificar la diferencia de altura entre la superficie de glaciar y los los escombros los bloques o los detritos que estén sobre él si tiene la capacidad porque primero depende depende de la densidad de puntos depende de la altura de vuelo ahí es importante por ejemplo ustedes van a en caso de estos estudios van a comparar terrestre con aéreo el ángulo donde ustedes van a van a montar en la plataforma van a escanear tiene que ser un ángulo que permita salvar esa altura porque el otro va a estar volando desde arriba el otro va a ser en diagonal seguramente entonces si quieres medir la altura del detrito o del bloque detrítico sobre el glaciar tendrías que salvar esa condición a la importancia del ángulo en este caso también quedarían zonas con sombra porque o sea sombra me refiero sin el as no va a recibir información de cierta zona entonces no va a ser tan extendido va a acotarse alguna zona ahora nosotros acá nos restringimos a la comparación de dos modelos digitales de elevación ahora porque teníamos dos fuentes distintas pero siempre está la alternativa de hacer una comparación de nueve puntos existe el módulo MC de tres o algo así de cloud compare que permite hacer comparaciones de nueve puntos en la vertical y sin el paso de convertirlo en raster pero son alternativas que se deben siempre estudiar y analizar y ver las ventajas desventajas nosotros para efectos de estandarizar un poco la metodología y como no tuvimos un par de nubes de puntos no pudimos aplicar esa técnica pero siempre con LIDA se puede hacer de dos formas comparar nubes de puntos o los modelos de elevación generados a partir de ello los resultados de esa comparación serían comparables en realidad comparar la nube de puntos versus el DEM serían como lo mismo pero la pregunta es ¿qué quieres comparar tú? porque por ejemplo la nube de puntos te entrega si tú vas a comparar DEM que es una superficie continua comparas diferencias de altura pero por ejemplo la nube de puntos tiene otros atributos de intensidad por ejemplo y si tú vas a estudiar dependiendo del tipo de cobertura que tú estás estudiando en un glaciar la intensidad sí puede aportar información que puede ser relevante no es lo mismo hielo limpio que hielo sucio no es lo mismo destrito que hielo sin destrito la intensidad yo creo que puede ser ahí la importancia porque era importante vale gracias yo tengo una consulta bueno vamos hacia el principio sobre o sea ustedes hablaron de la metodología de LIDAR yo hablo desde el desconocimiento porque no he utilizado LIDAR para este tipo de trabajo de hecho ninguno pero la verdad tengo dudas con respecto a las condiciones más eléctricas con el tema de la captura qué pasa cuando tienes hielo con bueno recién preguntaba Juan con detritos pero qué pasa cuando tenemos una gran cantidad de nieve sobre o tenemos nieve con una gran cantidad de agua tienes algunos errores ahí vi algo que citaste sobre Marco Tedesco tiene un libro donde explica varias cosas pero sería interesante ver o saber algo que les haya pasado a ustedes no sé si me pueden comentar al respecto así que ¿qué voy a responder tú? mira en particular tuvimos que terminar en otro proyecto digamos un balance más invernal identificamos por eso mencionamos la parte como de comentario sugerencia revisar bien los modelos de elevación digital y no tomarlos como un input de entrada directamente y vimos que el láserista en este caso al parecer tuvo algún inconveniente en zonas de nieve húmeda entonces efectivamente el láser tiene algunas dificultades de registro o de rebote en esa zona entonces ahí me imagino que hay que entrar con otras técnicas de interpolación o de asumir algunos criterios para poder obtener la mejor información de hecho se recomienda creo yo para el tema del balance más geodésico siempre hacer este trabajo al final del periodo de avalación donde la cantidad de nieve es mínima o nula y si se quiere hacer un balance invernal tendría que hacerse en condiciones de nieve no tan húmeda anticipándose un poco al periodo de hierro pero si efectivamente se producen problemas en condiciones de derretimiento Diego si querés complementar con algo básicamente a diferencia de algunos radares de la banda X P y C el láser no penetra no penetra la superficie entonces si tú tienes una superficie que tiene constantes dieléctricas muy altas nieve por ejemplo no va a tener rebote puro rebote pura saturación de la señal y ruido entonces lo que dice Ashley es fundamental hay que saber cuándo volar sobre todo cuando uno vuela en glaciares de montaña que son los datos que yo en general he visto ojalá al final del periodo de población con la menor cantidad de nieve y durante la mañana en general de 9 a 12 una por las condiciones sinópticas porque en realidad después de las 12 ya se pone inestable la atmósfera que es riesgoso volar y segundo porque la incidencia de la radiación también determina por ejemplo lo que planteabas la sombra pueden aparecer zonas de obstrucción entonces va a tener rebote incompleto eso ahora hay bastantes publicaciones recientes de estimaciones de acumulación de nieve basadas en líder gente del equipo de biología de la universidad de Chile entiendo que ha hecho algunos trabajos bueno y en los alpes me imagino que también entonces ahí podríamos si después dejas pasado el correo uno de los dos por lo menos buscar esa revisión bibliográfica y ver qué inconvenientes han tenido cuáles son las ventajas del día sobre todo para estimar la acumulación de nieve que es súper importante tener esa distribución espacial de la acumulación de nieve sobre todo para modelos de hielo para ver modelar digamos la biología digamos y la disponibilidad de agua así que eso yo creo que también es una buena tarea como otro ejercicio hacer un balance invernal lo hemos hecho pero tenemos que identificar conocer bien cuáles son las ventajas y desventajas de ese ejercicio bueno muchas gracias me quedó claro gracias gracias a ti tenemos que ir cerrando ya o no nos están esperando nos quedó un minuto y volvemos automáticamente a la sala donde están todos ya super bueno yo para cerrar yo creo que es importante como en términos de sugerencia metodológica incorporar alguna alguna idea que nosotros proponemos en este taller que son básicamente la estimación de los errores eso y ojalá un flujo que permita que todos los resultados de un balance de masa geodésico sea comparable con otros en general no ocurre y eso es una limitante creo yo entonces hay que avanzar ojalá hacia todas las estimaciones que están comparables en el tiempo y metodológicamente robustas eso bueno muchas gracias por su atención y por el interés de participar en este taller así que cualquier duda al correo que está en la presentación o y estamos en contacto a cualquier a futuro vale gracias a ustedes nada chau 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 nos estamos viendo chau 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 están volviendo de los de los rooms ojalá que haya alcanzado el tiempo pero si no pueden me imagino contactarse con los con los instructores chau 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 In chau chau